Mano, pero ¿por qué se pusieron a pelear? ¿En serio? Momento épico Pero yo creo que Rivas ganó, ¿no? O sea, Rivas ganó Sí, mano, pero al final Rivas se le puso encima Sí, pero acá ni hubo un tipo que hubo un momento que le dio una cachetada a mano Que sonó más sabrosa Mano, llegará al final Espérame, espérame, no espérame Dale Ahí está en público igual, pero no aquí Y si te miro Y si te miro Yalo, yalo JP, te lo juro que justo te íbamos a decir que hoy que fueras el admin 4 Sí, mano, te lo juro Yo estaba hablando con Blas por llamada antes de jugar Yo le dije, vamos a decirle que JP que sea el admin 4 Blas, si me escuchas eres gay Blas, si me escuchas eres gay Chau, me gané, yo quería que bailaras conmigo, no joda Así solo venezolano Dale JP, JP, vamos a bailar Y me acerco a tu boca No, ya sé, ya sé Qué fresco Qué fresco Una guapa, mano, te lo juro, ese bicho Qué risa cuando ya Tú me inviate a ese video, mano, y me cagué en la risa Invito una copa y me acerco a tu boca Esto es un de ella, aunque nunca llega a su final Mano, el amarillo momento amarillo Cero, cero bromas, ahorita tiene una Yo, 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 yo No voy a perder, mano Blas, blah, blah Estoy acá, Blas, estoy acá No vale Blas, bachata, Blas, bachata No, joda Son siete, mano No No Es más lo clásico, yo también me cagué Y eso que bailamos bachata al principio No, a los amarillos Agua No Momentos Si lo pasas en el mío Ahí van cuatro dinos a pasarlo Y uno eres tú No, mano, hasta ahora me pegó Me pegó, me pegó El durazno ese, que es ladilla No No, me caí Mano, es que ese durazno es una ladilla, pana No 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 Mano, este es T-Rex Yo tampoco creo que clasifique O si, mano No, pa' que hable Si, mano Si, mano, si clasifique Soy gay Soy gay, chicos Sí ¿Qué tal? Ay, qué risa ¿Qué? Y si te invito una copa ¿Te metes? Sí Más, lo que se ponga Que la bachata ahí Momento, J.P. El que tú se muero, J.P. Porque tú hiciste la broma Porque es que me va a vaciar ¿Por qué, pues? ¿Por qué? ¿Qué hizo? No, mano, no Ajá, claro Momento, muñuñamiento Momento chilena promedio Compañera Mis amigas no son tan así Tan heladillas Como eso del femenino Juan Pablo, cállate No jodas Juan Pablo, cállate Qué risa, mano Quítate Y los gays Y los gays Y él los miraba así Y cuando miraba A mí uno me da un moro Che, te lo hizo Descubiado Como en la película El niño con pijama raya Y si ti Y si ti Invito una copa A comer carne A J.P. ¿Vuelve a comer ganado? A comer carne A mí sí, deña Risa Sí No, eso es que Algo está eso En una materia que se llama Palobi J.P. J.P. Presidente, mano Yo voto por ti Hexagonía Ah, sí, mano Hexagonía Que ladilla Mano, si quedamos Los tres vivos Dejamos que J.P. Amor mío Se te acabó tu turno Y lo sabes Y se te extendió un poco Y lo sabes Así que ya Listo ¿Ya te caíste? Vamos, ya Listo Guarda esto Mi amor ¿Te comas esta pisita Que quedó de ayer? No No, mano O sea Te hago un sanduchito Sí, mamá Ya No me voy a conseguir Que estoy en la final ¡Ajá! ¡Ajá! Pero sí Dejp, dejp Sí, dejp No, no, no No, no Que la gente goza Con escuchar No, no, no No, no, no Me caí Con escuchar No, estoy en momento De neko No, son Lo que todo No, no No Que va la leche Pa' hubo Eres un pa' hubo A ver A ver A mí ¿Qué mierda Me pasa? Sí, sí, sí ¿Qué me pasa? Estoy despequeando Habla No, Blas ¿Qué hace? Eso está muy bueno Quedan tres No quedó uno Es que se quedó Bueno, mis panas Yo me tengo que retirar Humildemente Bueno, si me da tiempo Quedan seis minutos Dale pues No, así más No, dale la lista Ay, qué chistos A mí Qué mierda Está Ay, Dios Vale Va a ser Que es una cilina A propósito Te lo juro Buenas gente Buen sábado Y les tengo un dato Ahora ¿Te invito? A ver Ella es curiosa Visitando Venezuela Y el video acaba Cuando ve un venezolano Con hambre Cero coma Un segundo Este lo tengo que robar Mano, ¿quién me escribió? Ah, ya sé Así es, jefa Este lo hiciste tú Este lo hiciste tú ¿Este lo hiciste tú, también? Así es Así es Me gusta, mamá Yo tengo mucha hambre Dos Yo me estoy muriendo O sea No parece que te estás muriendo Porque ni te has parado No, porque yo no iba a hacerme la broma Vivo Yo siempre la hice, ¿verdad? ¿Qué te lo hiciste? Te la recalentaste Bueno Aprovechemos No, mano Ojalá Yo vivo en Cuba En Cuba En Cuba En Cuba no le dan micrófono A la gente ¿Te tumbé? Sí, carajo El micrófono No está No está tan cerca Y me sentí desde aquí Desde aquí El micrófono De aquí Momento de negro José Ángel ¿Qué? Dije que No, si esta Esta es la última ¿Qué cada vez dices eso? Claro que sí Sí, mano Se huyó Mano, estábamos una ladilla Me aburdo de mierda esta balanza Me parece que yo ando aquí Modo flying Momento No vale Hola Mamá